Música 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 Sepolintes están de miedo Música Vale Cállate, Warram Eh, que iba a decir, vale, a ver Vamos a empezar el vídeo, vale Eh, el de los efectos ya tiene su boca en la chopper Ese cabrón de mierda Vale, estamos grabando hasta que la policía Te va a denunciar por decir estas cosas por Youtube Cajo en la puta Bueno, bienvenidos a otro vídeo, chavales Este es Kill the Cumbler Eh, Cumbler Ni idea como se llama el puto juego este, pero bueno Como es en este juego Temos que matar a Mario, o sea, a los personajes Vale El zorrito es el zorro Ay, que puta Cuidado Este juego de que va básicamente Que controlas a los tíos que Los enemigos de Mario Tienes que matarlo, vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se me ha caído el bocata chopper O sea, Mario Bros. se va Después de destruir el castillo Después el tío dice O sea, enviarte a las tropas Vale Temos que matar a Mario O sea, como sea ¿Cómo se mueve esta cosa? ¿No puedo saltar, gilipollas? ¿Cuál es esto? ¿Cómo le matan? O sea, vale Nosotros seramos la cosa esa Creo que tengo una idea Creo que tengo una idea Pero no podemos matar No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tengo una idea Tengo una idea Acá Hostias, hijo de puta No podemos Hijo de puta Cabrón, cabrón, cabrón Se me ha ocurrido una idea Acá Tengo que ser rapidote O un putote Ale, ya está Le hemos caído encima Solo un guarro de mierda La pera, pera, pera Se me había olvidado una cosa Carajo A ver, a ver, a ver Se me había olvidado Quitármelo ese auricular Para que se oiga el audio Cago en la perra Ay, cabrón Hijo de puta Tío ¿Cómo tengo que matarlo? Ah, vale Tengo que aguantar Ya está Moriste, perra Hostias Hijo de Hijo de la perra Santa Hijo de la perra Santa Vale Tengo una idea Tengo una idea Imbécil Cómete una mierda Esto que es Que me encanta este juego Mira, ahora somos dos tíos ¿Podemos saltar o algo? No, 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 no Sí Como éramos dos Hemos podido contra él La unión hace la fuerza Lo que sea Hijo de puta ¿Esto cómo lo puedo hacer? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de Hijo de la perra Hijo de la perra Vale, ya está Ya está Hijo de puta De mueres Por ir a la princesa Peach Que está muy buena Y me la quiero tirar Y esto Mejor no haberlo dicho Porque ahora me van a matar No pasa nada No pasa nada Hijo de la perra Hijo de la perra ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hijo de la Hijo de la perra santa Ah, vale Lo veis Es que ha rebotado Contra el techo ¿Entendéis? Esto la apoya Este juego la apoya En serio Hijo de la perra Tu putita madre ¿Tú qué es? ¿Esto qué es? No, 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 no Se me ocurrió una idea acá ¿Vale? Ah, no No, no Espera, espera Creo que si nos ponemos más para allá No La teoría ya está No Joder Joder Estas cosas ¿Cómo? ¿Cómo mato a este gilipollas? ¿Me lo pregunto? Ah, vale, vale Ya lo he entendido Sería que me tenía que poner Donde la bandera Hardcore MM O game Vale, está muy bien ¿Cómo hago? Ah, ya puedo saltar Carajo Vale, vale, vale Joder Puta Cabrón ¿Este tío me puede saltar? El guardio este A ver ¿Cómo se llame? Ujojojo Toma por imbécil ¿Has visto? Es que iba a saltar Le hemos hecho un golpetazo Ya está, guarra Podríamos hacer una serie Esto que os parece, chavales Molaría, ¿eh? Hijo de puta No ve esta ¿Qué? ¿Pero cómo ha llegado para allá? ¿Cómo ha llegado para allá? Hijo Hijo de la perra ¿Pero cómo llega tan rápido ahí? Jato, ma guarra Pariste, vergas ¿Cómo es que es tan rápido este tío? ¿Cómo es que es tan rápido? Esta vez ya No Se escapan muy putos Joder, joder Que hay que ir Súper Y ver mega rápido Esta vez sí Esta vez sí Ya está Ha sido súper difícil este nivel En serio No lo parecía Pero es difícil Porque tienes que ser Súper y ver mega rápido Ah, vale No sabrás todo Que eres un hijo de puta Te mueres por cabrón de mierda Para que te enteres Bueno, guarra Entonces solo paso Le machaco Os lo juro Y bueno Vale, ya está Ha picado, ha picado Mi trampa ¡Wow! Golpe mortal Hostias Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Que no me había enterado No me había enterado No, espera Perdón, perdón Perdón Vale, creo que he pillado La trama de este juego Básicamente Perdón Ah, carajos Que esto cuesta, eh Cuesta muchísimo Por si no lo sabes Uff Por los pelos Ya lo habéis visto Estaba a puntito Estaba a puntito De morir El guarro ¿Ahora cómo hago Para mal Joder Joder Vale Ya te di O sea ¡Hualá! Joder Joder Todos No sé Cómo voy a hacer La verdad Pero bueno Hostias, vale Ya lo entiendo Tío, ya lo entiendo Esto es un nivel Muy difícil No, perdón Perdón Ya está guarra Por hacerme ver El trímpor No es varios Y ya nunca pasa Press down Ampris ¡Hualá! Leipo en zarachas Que guay, que guay Hostias 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 Algún día Le tiene que caer uno Se hace Afor Afor ¿Vale, no sé cómo le voy a dar Oye Uff, no sé cómo le da Es que ha venido Está muy caro Leipo ni a correr Leipo encima Por guarna ¿Vale, aquí Hay que Hijo de la Hijo de la gran guarra Vale, ya está Ya sé cómo Ya sé cómo ¡No! Casi lo tengo Ya casi lo tengo Uff, no Muy difícil esto Me voy a mover aquí ¿Vale? Soy retro Lo sé Lo sé Uff, no sé Uff, puta Uff, no sé Uff, no sé Uff No sé S ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ha hecho eso? No sé. Joder, pero para ir a esconderte, puto. ¡Hijo de perra! ¿Qué es que haces? ¿Cómo se hace esto, carajo? ¡No! Esto es imposible, esto es imposible. Vale, y así, y así como hacer los dos ángeles, ¿eh? Esto, 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 gana, gana. ¡No puede! ¡Sí, ya está! ¡A eso, a eso! Se tiene que pensar muchísimo y eso se me da fatal. Vale, esto ya se conmova. ¡Gamá, gamá, 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 gamá! ¡Vale! Ya te lo agarra. Ya entendí que... Vale. No pasa nada, vale. Ya entendí que yo probé este nivel exactamente. Ahora ahí a los caminos lo cortamos, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Por qué no se mueve el cabrón? Ah, vale. Entonces ahora nos haremos paso... Hostia, se está a punto, está a punto de llegar. ¡Hijo de puta, el tío! ¡Hijo de puta! ¿Quiere follarse a la bitch? ¿Ahora le mando? ¡Los hijos de perras! ¡No, qué es! ¡No, qué es! ¿Qué coño es esto? ¡Por Dios! ¿Qué coño es esto? ¡Barajo! ¡Barajo! ¿Esto qué es? ¡Bien! ¡Retasados! ¿Acá no hay retrasados? ¿Tenemos aquí? ¿Agar y vender? ¡Venga, pero! ¡Rápido! ¡No, esto qué es! ¡Esto qué es! ¡No hay gusto, buen cabrón! No entiendo cómo va esto, la verdad, pero... ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no! ¡Huh, qué he caído! ¿Qué pasa, güey? ¿Tú qué fantasma? ¿Tú qué fantasma? ¿Fantasma de la polla? ¿Tú qué fantasma? Chúpame la polla, tío, fantasma de mierda. Ya lo he pillado. Esto es muy difícil, os lo juro. Es más difícil que tu hermana. ¿Pero por qué se me va a fantasma este siempre? ¡Hijo de puta el fantasma! En serio, es que es un hijo de puta este fantasma. No te escondas ahora. ¡No te escondas ahora retrasado! Pantas más retras, tantas más retras... Es que como... Como ahora se vaya... ¡Hijajajajajajaja! ¡Hijo de puta! Esto es macabrón de mierda. Ojo de puta. Este fantasma me la chup, ¿en serio? Ya está guarra, ya está Joder Vamos a ver, a ver, a ver Ahí está Vale, ya he pillado de que va a este nivel, amigos Creo que puedo atravesar la pared Joder, puta, estoy matando de mierda Pueden atravesar la pared, cabrón Cabrón, 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 cabrón Vale, guay, 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 guay Como si para y en medio Como si para y en medio No Joder, puta Ya está, ya está perdida No, 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 no Esa culpa es tuya de fantasma, hijo de la perra A ver, voy a esperar Ah, vale, creo que me hace falta mover el bloque este para el fantasma de la perra Una fantasma, igual viejo de puta Venga, venga, venga Fantasma, hijo de puta Esto que es, tío, pero por qué Aguadre, guarra, guarra ¿Suelve fantasma? ¿Qué? Guadre Vale, venga, lo voy a intentar una vez más Y si no, va otro día Debo esperar un poco, 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 un poco Uga, muévete, no te crees, ahí en medio, no te crees Sí, ahí está, ahí estás Ahí estás Ya me viste, puta, me viste Tome, tome Tome Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos a seguir con mi peca, si que la comemos No Sí Sí Acá La buena perra Espero que os haya gustado este vídeo de... Tío de Pumbo Eh, voy a hacer una serie de esto, o sea, subiré, subiré vídeo cada semana porque me encanta este viejo en la polla Pero no, no tengo problema que está en este último nivel Bueno, espero que os haya gustado Como ven, hemos matado a Mario en todos los niveles, bueno, está costado, pero venga Ah, es que era muy difícil, tenéis que admitir, o sea, pero no tengo que pillar el control Y bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en otro vídeo Más de más, en otro vídeo Canción de Invención de New Canet Chao, pues cada vez